Hola y bienvenidos a todos a este nuevo video. A la hora de jugar es necesario tener un periférico que no solo sea cómodo, sino que también sea fácil de usar. Pero claro, no hay nada mejor que usar un teclado y un mouse. Pero aquí vengo a hablar de Joysticks. Empresas que en su intento de innovar y marcar un hitazo, sacaron al mercado productos que a lo mucho es de una calidad cuestionable. Sin más dilatación, empecemos. He aquí top 10 peores Joysticks de la historia. Puesto número 10. Kinect. ¿Tienes que usar las manos? Eso es para los bebés, ¿no crees? Con la premisa de vender una idea futurista, nos la trajeron en 2015 por parte de Microsoft para la Xbox 360. Un periférico donde el control sos vos. Podrías mover tu cuerpo y el personaje jugable imitaba tus movimientos. Muy bonito y todo, pero el resultado fue decepcionante. Porque primerísimo y principal, la gente es demasiado holgazán para levantarse de la silla. Y segundo, el control de movimiento era bastante impreciso y demostraba bastantes errores. Suponiendo un problema a la hora del gameplay. Y para más Inry, tenías que configurar la Kinect cada vez que lo querías usar. Pero al fin y al cabo, no fue competencia para los controles de la Wii y las bolas brillantes de la PS3. Precisión bastante decente con estas dos, pero con la Kinect, dejó mucho que desear. Si tu gran sueño es lograr acrobacias dignas de Tony Ho, sin lastimarte de gravedad, pues sigue soñando, ya que esta no es la mejor opción. Sacado para el videojuego Tony Ho, Rai, se sacó en ventas esta pseudo patineta, la cual supuestamente podría simular los movimientos en el juego. Contaba con sensores infrarrojos y de movimiento, pero contaba con los problemas de siempre. Era impreciso, tu personaje hacía lo que se le daba la gana y había reacciones tardías. El juego recibió críticas negativas, calificándola como una jugabilidad incómoda. Se intentó de vuelta en otro juego llamado Tony Ho, Rai, pero fracasó con apenas 3.000 ventas en su primera semana en Estados Unidos. Se tenía planes para que este artículo abarcara juegos de surf y snowboarding, pero por todo lo anterior dicho, no llegó a pasar. Puesto número 8, U-Force. Artículo creado por Brodebond, para la Super NES, que fue promocionada con tecnología de campos de fuerza. Lo cual podrías jugar un juego sin la necesidad de tocar nada. Si suena genial y todo, pero no era más que rayos infrarrojos, suponiendo todas las limitaciones que conlleva. Un periférico que funcionaba a medias, ya que se tuvo que lidiar con una molesta jugabilidad y se ejecutaba en muy pocos juegos. Puesto número 7, Sega Action Chair. Les juro que esto no es broma. Este periférico es una silla con dos fotones a los costados, y un sensor en la parte inferior que funcionaba como direccional, y se activaba con solo inclinarse. La intención de este producto es la de ofrecer una inmersión más efectiva en los videojuegos de vuelo y conducción. Pero con echarle un vistazo, se da a entender lo super incómodo que era. Puesto número 6, Control de Atari y Jaguar. Los inconvenientes saltan a la vista. No solo hay que lidiar con el problema de ser grande, siendo super molesto al agarre, sino que también está provista de un innecesario teclado numérico. Un añadido estúpido teniendo en cuenta de que los juegos de esa consola requerían pocos botones. Puesto número 5, Activador Sega Mega Drive. Se podría decir que es la antecesora de la Kinect, solo que peor y menos funcional. Este octógono de plástico, lo armabas en el suelo, lo conectabas a la Sega Mega Drive, te ponías en el centro, y lidiar con el verdadero reto, tratar de que esto funcione de forma digna. Esto, oh sorpresa, funcionaba con sensores infrarrojos. Donde ponías un brazo o una pierna arriba del sensor y este respondía. Y también lo hacías según la altura. Bueno, si tenías suerte de que funcionara. Y evidentemente nunca vas a comparar el tiempo de reacción de mover un dedo y de una extremidad. Puesto número 4, Alpha Grip. Es grande, es esperpéntico y por sobre todo deforme. Pero dejemos de hablar de tu vieja. El presente joystick que están viendo ahora mismo, tiene un diseño que no solo duele a la vista, sino que también falla como idea. La premisa detrás de esta monstruosidad proviene de sintetizar el teclado QWERTY en un mando de videojuegos. Si de por si resulta incómodo con solo mirarlo, el mayor inconveniente es que era difícil de recordar donde se situaban todos los botones. Puesto número 3, Intel Wireless Series Gamepad. Ok, de este periférico puedo decir varios chistes y todos serían desmonetizables. Aparte de tener una forma muy sugestiva, y hay que mantenerlo fuera del alcance de las madres. Esta arma de San Andreas es un joystick inalámbrico creado por Intel para PC, en un intento de innovar con un diseño disque futurista en el mercado del gaming. Pero debido a su diseño bizarro, ya sabes, parecerse un asiento de baño. Y debido a su gran tamaño, era incómodo de usar. Pero claro, debido a su mala recepción, dilapidó este control en el olvido. Y sí, si eres un poco curiosón, puedes darle otro uso. Puesto número 2, el Boomerang de la Nintendo 64. Ver esto te haré replantear el tipo de de la Nintendo 64. Que si bien los jugadores se acostumbraron, sigue teniendo un mal diseño. No solo la posición de los botones era extraña, teniendo que tener pulgares super flexibles para usarlos. Sino que también, ellos ignoraron el hecho de que el jugador deba acomodar sus muñecas en una posición muy antinatural. Y no ayuda el hecho de que el tamaño del control era enorme. Por lo cual, usarlo unos pocos minutos, resultaba molesto para las manos. Puesto número 1, Power Glove. Me encanta el guante de fuerza. Es muy malo. Y sí, en efecto lo es. Artilugio de la NES vendida con la premisa de usar el control de movimiento, siendo que los gestos de la mano se reflejarían en el juego. En pro de otorgar una experiencia más inmersiva. Pero al contrario, nos dio una frustrante. Tener que configurar el guante para cada juego era un martirio. Incluso si lo configurabas según el manual, eso no evitaba que funcionara de forma poco precisa y que sea poco inmersivo. Cabe destacar que en esa época, esta tecnología sí era precisa. Basada en el VPL, Dataglub o Guante de Datos. Pero como debía ser vendido a un público general y a un precio asequible, debieron nerfearla y pasó lo que pasó. Lo más curioso es que este periférico se lo recuerda por ser promocionado en la película The Wizard. Vendiendolo como lo más genial del mundo mundial. Pero por sobre todo, un artilugio funcional. Evidentemente, publicidad falsa. Y muy bien chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!